Tuvimos un triduo que hicimos miércoles, jueves y viernes con misa, con el rosario bueno, se repartió también casa por casa una invitación que eso fue también algo lindo para ir avisando así a la gente revitalizando un poco la fiesta que la tenemos en una época media complicada por el calor pero bueno, es valiosa para una comunidad digamos, la fiesta patronal ¿Quién fue Lourdes para la Iglesia Católica? La Virgen de Lourdes, bueno, es interesante porque yo no lo tenía en cuenta el mismo año que se aparece a Santa Bernardita una pastora, una niña ahí de Lourdes del pueblo de Lourdes se funda San Carlos así que tenemos, la Virgen tiene la misma edad de aparición que la colonia acá de San Carlos, de todo San Carlos la Virgen se aparece, habla varias veces con esta niña rezan juntas del rosario también eso es muy interesante, le pide que recen por los pecadores bueno, es una aparición más de la Virgen de las cuales no agregan, si vamos al caso de nada, a la Virgen pero bueno, la Virgen quiere aparecerse, cada tanto lo hace y siempre deja un mensaje especialmente de preocupación para la humanidad para que la humanidad vuelva a Cristo, a su Hijo Cuéntenos cómo va a ser esta procesión y qué significa esto de marchar por una Virgen, en este caso, toda la comunidad católica bueno, la procesión este año, por iniciativa de una de las señoras ahí de la capilla la hacemos en vehículo salimos ahora de aquí, de la zona del tiro vamos a recorrer las dos calles paralelas a la ruta, a San Martín y bueno, llevar las imágenes tiene mucha simbología, por un lado es decir, bueno María es nuestra madre, es la madre de todos que es la madre de Jesús y Él la dejó al pie de la cruz para cada uno de nosotros y por otro lado, la posibilidad, digamos de que el paso de su imagen, que no es ella pero es una imagen bendecida y tiene un gran valor sagrado digamos, y un gran valor religioso digamos, que vaya como mirando, conociendo de algún modo el pueblo y lo vaya saludando a ella, lo vaya bendiciendo María siempre está a nuestro lado porque está junto a Cristo y Cristo nos acompaña pero bueno, es un poco eso, ¿no? ese marchar junto a ella para que ella mire para que ella mire nuestras necesidades mire nuestra vida y nos ayude